Hola amigos de STM Versatil, el día de hoy en el que me trajiste hoy, tenemos esta figura de Austin Powers, el espía seductor. Esta figura la compré suelta, no venía en caja. Para los que no conozcan esta figura, cuando viene en caja es como un cilindro y tiene una base en la cual puedes posar esta figura. Y la base tiene sonido, frases del personaje Austin Powers. Vamos a ver la figura, la cual está bastante, bastante bien. Ahí podemos ver la cara de Austin Powers o el actor Mike Myers, quien es el que representa a este personaje en la trilogía de películas Austin Powers. Como podrán ver, está un poco despintada del cabello, pues la compré ya usada. Sin embargo, trae la mayoría de los accesorios. La gran parte, un 80% de ellos, lo cual está bastante bien. Vean el detalle que hay, es idéntico, idéntico a Mike Myers. Ahí tiene su lunar. No, no se le ve en la película, así café. Ese fue como que un errorcillo que cometieron al hacer la figura. Pero bueno, ya ni modo, ¿verdad? Podrán verla. Los lentes, se le ven bastante bien la nariz. Los dientes, esos dientes tan chuecos que tiene. A ver si los logra enfocar. Enfócalos. No, bueno, ahí se ven bien, ¿no? Ahí se ven sus dientes. Vamos a seguirla viendo. El traje sí está hecho de terciopelo. Los botones sí son de plástico. Su corbata con encaje, creo que así, así se le llama. Creo, ¿eh? No estoy muy seguro. Su dije de, con signo de lo masculino. Está bastante bien. Esta pequeña correa no me gusta esto que tiene aquí. Pero sí, sí simula bien una cadena. A ver, vamos a quitárselo. Vamos a quitárselo. Quítatelo. Ah, ahí está. Pasémoslo a ver. Ahí está. Ahí está. Sí simula bien esta parte, como que una cadena. Se ve bastante bien, pero aquí el nudo no me gustó. Sigamos viendo la figura. Su traje está muy, muy bien hecho. Las mangas siguen teniendo el patrón de encaje. Ahí se puede ver las bolsitas. No las tiene esto, nada más es el adorno. Aquí podemos ver las costuras que tiene. El pantalón, sus botas italianas, creo, son así. Están despintados, pues como les digo, la compré usada. Pero está, hasta eso tiene muy pocos detalles de pintura. Ahora, en cuanto a los accesorios que trae así usada, pues me lo conseguí con su dije. Podría decirle accesorios, no lo sé. Ropa, puesto que se le puede quitar. Los lentes no se le quitan. Están unidos ahí al cabello. Están como que metidos y no se le pueden quitar. Pero, pues, ¿para qué se los quiero quitar si se podrían perder, no? Para que vean que les puedo quitar la ropa a esta figura. Y para que vean cómo se ve. Vamos a ponerle un poco de pausa al video. Ahora sí, aquí tenemos la ropa por separado. Como podrán ver, ahí está la camisa que usa. Que no tiene mangas. Esta parte se ajusta al cuello. Y ahí tiene como un brochecito. Ahí se ve el brochecito. Ahí está. Para que se ajuste bien, el pantalón de la parte de atrás tiene velcro. El cual cierra bastante bien. Y queda así. Vamos a pasarlo por acá. Y a ver el saco. El saco, pues, igual tiene sus dos brochecitos para que quede bien. No se abotona. Puesto que costaría mucho trabajo. Aquí podrán ver. Todo. La etiqueta. Todo lo que lleva la costura de interna. Este... Esto está adherido. Cosido al saco. Ahí se puede ver. Y ahí está. La ropa de Austin Powers. Y ahora preguntarán, ¿cómo es la figura sin ropa? Pues si vieron la película, sabrán... Sabrán cómo es Austin Powers. En ropa interior. Y aquí lo tenemos. A Austin Powers en ropa interior. Nada más se quedó con sus botas y... Pues su calzón. Su truza. Es impresionante. Esta figura. Me gustó mucho. No sé si impresionante sea una palabra correcta que usaría con esta figura. Pero bueno. Como podrán ver, aquí tiene su pelo en pecho. Que es peluche pegado. Al torso. Ahí se puede ver. Pero está increíble. Increíble esta parte. Es bastante cómica esta parte de Austin Powers. Su truza con la bandera de... De Reino Unido. Ahí está. Sus calcetas rojas. Ahí podemos ver el resto de la bota. Y está bastante bien lograda. Ahí por ahí les dejaré una imagen de Austin Powers en la película. ¿Cómo se ve? Y para que vean que sí. Está muy muy bien apegado. Pues aprovechando que no trae ropa. Vamos a ver su articulación. Que nada más trae esta. Tiene una en el cuello. En la cabeza. Para girar. Ahí. Da toda la vuelta. En los brazos igual. Da toda la vuelta. Y se levantan hasta aquí. Ahí está. En el codo solo tiene una articulación. Y listo. En la cintura sí tiene articulación. Vamos a girar. Para que vean que sí da toda la vuelta. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Las piernas se elevan bastante bien hacia arriba. Ahí pueden verla. Bajan. Y también hace un muy buen split este Austin Powers. Eso debe de oler. Ahí está. Y para atrás. Un poco. Un poco para atrás. Este en la rodilla nada más tiene una articulación. Que es esta. Y listo. Esa es toda la articulación que tiene Austin Powers. Ahí tiene los hoyitos en las botas para que pueda meterlo a su base. Pero pues como no la trae no podemos usarla. Y pues eso sería todo. En cuanto al detalle así. El esculpido del cuerpo. Se ven los detalles de la espalda. Un poco del torso. Está bastante bien. Las manos. Las manos también me gustaron. Porque no están hechas del mismo plástico que está hecho el cuerpo. Están. Está. Del mismo. Están hechas como del mismo plástico en el que está hecha la cara. Y está bastante bien. Ya que tiene. Un muy buen detalle en la mano. No sé si se alcance a ver. Ahí está. Ahí se pueden ver sus uñas. No sé si se alcance a ver. Pero también se ven las arrugas de los dedos. El detalle interno de la mano es. Muy bueno. Muy muy bueno. A ver. Vamos a ponerlo así. Para ver. Ahí está. Está sucio porque pues. No me. No ocupo el cepillo con el que limpio mis figuras del polvo. Pero bueno. Ahí está. Una muy muy buena figura. Y rara. Rara. Yo ya no. No había visto. Este tipo de juguetes. De Austin Powers. Más que unos de McFarlane Toys. Que son más o menos estáticos. Este nada más lo vi en una review de YouTube. En inglés. Que se las dejaré en la descripción. Por si quieren pasar a verla. Porque ahí sí trae la base y todo. Y también trae una pistola. Creo. Sí. Ya me acordé. También trae una pistola. Pero como les digo. Este lo compré así suelto. No trae nada. Este. Este. ¿Qué más? ¿Qué más? Ah sí. El plástico no. No está hueco de esta parte. Está como muy pesado. Está pesado para una figura así. Se ve que es plástico. Macizo. ¿No? Ahora pasaré a ponerle la ropa a Austin Powers. Así que. Un segundo. Listo. Ya quedó. Vestido de nuevo. Y este. Pues sí. Una figura muy muy recomendable. Si. Si la pueden conseguir. Está genial. Y si les gusta el personaje de Austin Powers. Estaría súper que la consiguieran. Este. Como les dije. La. Yo la encontré. Ya usada. Pero está en muy buenas condiciones. Este. La primera vez que vi esta figura. Este. Para comprarla. Aquí en México. Fue en Mercado Libre. Y estaba. O sin ropa. O con el traje. Pero en rojo. Lo cual me. A mí me gustó mucho que estuviera así. Pero pues. No lo pude conseguir en Mercado Libre. Así que pues. Fui al Rock Show. El Comic Rock Show. Que se encuentra en Hidalgo. Que es un lugar muy recomendable. Por si buscas figuras. Incluso atrasadas. Es genial. Este. Les digo. Ahí la conguí. Y. Pues eso sería. Todo. Bueno no. Este. Hay otra figura. De esta misma. Podría decirse que línea. Que es el Doctor Malito. Y trae a Minimi. El cual está genial. Este. Lamentablemente. Pues. Como que el Doctor Malito. Es incluso un poco más famoso. Que Austin Powers. Y este. Y yo no lo he visto. Más que en un video de YouTube. Donde está en su caja. Y nada más ven las frases que dice. Y listo. Eso es todo. Se los voy a dejar. Para que igual lo vean. Dura unos segundos. Ni siquiera dura mucho. No lo hace en review. Ni nada. Y les digo. Que esta figura. Pues yo nunca la había visto. Así. En venta. Como tal. Y pues. Como a mí me gusta mucho. El personaje. No duden en comprarlo. Bueno. Eso sería todo. Como podrán ver. Es una. Una buena pieza. Rara. Rara pieza. Y este. Intentaré tratarles. Tratar de traerles más videos. Así. De figuras. No muy comunes. Y si. Cuando les traiga figuras comunes. Pues ya. Será porque. Me gustan bastante. Me gustaron bastante. Espero poder subir un video. De revisión de figuras. De Spiderman. Que ahí tengo unas figuras. Que quiero. Hacerle su video. Y eso sería todo. ¿No? Y nos despedimos. Con la mítica frase. De Austin Powers. ¡Yay baby! ¡Yay!